Mi nombre es Jennifer Muñoz Plasencia, soy enfermera asistencial del Hospital Regional Docente de Trujillo. Todo el personal de acá, del Hospital Regional, hemos sido vacunados con Sinofar 2-2. Ante la realidad que vivimos el año pasado, empezando esta ola, inmediatamente no dudamos en vacunarnos. Hubo mucha especulación de que funcionaba o no funcionaba, sin embargo, nosotros confiamos bastante. Y desde el año pasado, especialmente desde agosto, que hemos empezado a trabajar con altos flujos, miren, no nos hemos tenido complicaciones, reinfecciones. Sí es una buena vacuna y doy fe de ello porque lo estoy viviendo. Que vacunarnos no significa descuidarse, no significa que puedo ya no usar una mascarilla, no. Tengo que seguir cuidándome y ese es creo el éxito, la vacuna y la protección. Por eso, amigo liberteño, recuerda, la vacuna es vida.